Lo que me ha enseñado MDC es a tener una mentalidad ganadora. O sea, es un ADN que le queda a uno. Yo digo eso, o sea, que es un ADN MDC que le queda a uno dentro. Me atrevo a decir que es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Hoy venimos con un trader de El Salvador. Hoy tenemos a Mario. Mario, ¿cómo estás, mi hermano? ¿Cómo te va? Hola, Seba. Muy bien, gracias. Me alegra mucho poder conversar contigo. ¿Cuántas de tiempo? Vivo exactamente en El Salvador y me dedico a lo que es la electricidad automotriz por el momento. Por el momento. Ya vamos a hablar porque ya está teniendo muy buenos resultados. Sé que nos conociste por redes sociales, pero ¿qué conocías antes de trading? ¿Cómo llegaste a MPC desde cero? Lo que conocía de trading, como tú dices muchas veces, o sea, ese ruido que hay dentro de nosotros, que muchas veces no nos deja. Tenía eso, había visto mucho YouTube, muchos PDFs, había investigado mucho, mucho sobre trading, pero en sí, en algo técnico nunca había estado, o sea, como un estudio, porque gente que me estafó, que me pedían, dame mil dólares, una semana vas a tener 15 mil dólares, y venía de eso, y venía muy temeroso de esa parte de lo que es el trading. O sea, le llamo yo la mala parte del trading, o sea, de gente que es estafadora, que se aprovecha a los demás. Y, pues, gracias a Dios y con suerte también encontré la academia, o sea, y la academia, pues, ha sido una experiencia al inicio muy retadora, o sea, porque yo prácticamente estaba de cero técnicamente, no sabría absolutamente nada. Prácticamente llevo a la escuela e inicio mi proceso. Bueno, primero, es lamentable, pero sí, es una realidad que hay que comentar en el mundo del trading. Bueno, el trading y cualquier profesión, hay una parte buena, una parte que no es tan buena, y siempre la recomendación es manejar el propio dinero. O sea, es difícil que otra persona que lees el dinero a otra persona que te lo maneje, porque suponiendo que tenga las mejores intenciones y tal, pues a esa persona no le va a doler tanto el dinero como te va a doler a ti. Y siempre la recomendación es aprender a hacerlo. No hay un camino mágico, no hay un camino, un atajo sin esfuerzo, pero acá estamos con un trader que en ocho meses, nueve meses, ya está teniendo resultados. Vamos a la universidad por cuánto, por cinco o seis años, para salir y, bueno, también tener una vida, pero trading permite muchas cosas desde mi punto de vista y humildemente mejores en muchos aspectos. Y en un proceso rápido, ocho o nueve meses, es rápido, es que estamos en el mundo en el que queremos tener resultados en dos meses, en dos semanas. Ey, proyectate, dale al trading un año. Pero haciendo las cosas bien. Cuéntanos, empezaste en el entrenamiento de enero ahora. ¿Cuál ha sido la mayor transformación? ¿Cómo Mario ha cambiado y cómo esto le ha aportado? Ha sido un cambio radical, o sea, ha sido cambiar toda mi vida en todos los sentidos. Era muy desordenado, comiendo, desvelándome para comenzar de ahí, o sea. Y el trading me ha cambiado bastante, comenzando cambiando mis hábitos personales, los he cambiado totalmente, estoy mejorando día a día. Fue un proceso muy retador en mi vida porque venía de muchos problemas, tenía muy poco tiempo para estudiar con respecto al tiempo que hubiese querido tener, pero me esforcé y el proceso ha sido, o sea, muy retador en mi vida con respecto a estudiar hasta la fecha, pues ya estoy obteniendo resultados en ese momento, en ocho meses. Si estuviera la oportunidad del Mario de hoy, hablarle a ese Mario cuando tenías el temor de entrar, ¿qué le diría? Imagina, o sea, ¿qué le hubiera dicho? Pues que no lo pensara dos veces, que entrara, que a pesar de las dificultades, o sea, a pesar de los obstáculos, o sea, siempre hay que tener esa mentalidad ganadora, o sea, porque lo que me ha enseñado MDC es a tener una mentalidad ganadora. Desde que uno entra, o sea, Manny, tú, Sebas, Dani, siempre están transmitiendo esa mentalidad ganadora, que uno sí puede, que uno puede hacerlo, o sea, es un ADN que le queda a uno, yo digo eso, o sea, que es un ADN MDC, que le queda a uno dentro, o sea, de ser ganador, de ser triunfador, y yo eso le hubiera dicho, o sea, que no lo pensara dos veces en entrar a MDC, porque me atrevo a decir que es la mejor decisión que he tomado en mi vida, o sea, porque sí ha cambiado totalmente mi vida, totalmente, radicalmente. ¡Wow! ¡Qué orgulloso me siento de escuchar eso, Mario! Y me siento muy orgulloso especialmente porque en la forma en la que te expresas veo el sacrificio con el que llevas este entrenamiento, ¿sabes? Porque creo que hay personas que empiezan muy jóvenes, otras un poquito más grandes, pero cuando una persona empieza ya con obligaciones familiares, con ciertos problemas, como que estas victorias tienen un saborcito más bueno, como que tienen un poquito más de sabor, y eso es lo que hace que tenga sentido la familia de MDC. Ya llevas operando, tanto entre simulación como en real, algunos meses, todos los meses, rentables, especialmente esos últimos días, que estás en real, rentable, con días por encima de 10 puntos, 15 puntos, que esos son días por encima de 500 dólares en los minis. Estás operando en los minis o en el micro, en los minis, ¿verdad? En los minis, sí. En los minis, que es el contrato un poco más grande, donde cada punto vale 50 dólares por cada contrato. Y, ¿qué le dirías, Mario, a la persona que ya vi una mala experiencia, quizás, no sé, vi una mala experiencia como le fue tu caso, o que está en ese punto, pero tiene temor de empezar, o en su casa le dicen, es una estafa o son pirámides, o porque tú sabes que el trading sala mucho de esas malas prácticas. ¿Qué le dirías a esa persona que está en ese punto de indecisión? No, pues le diría que si está viendo, pues, esto, que le ha llegado la oportunidad de su vida, porque uno corre ese camino, o sea, en la búsqueda, de ver cómo estudia trading, de cómo relacionarse, pero llega un punto donde se decepciona, donde dice, no, pues, no pude, y como que se da por vencido, como que se da ya salirse de esa búsqueda. Y yo lo que le diría, o sea, que si está viendo este video, que, pues, que MDC es la mejor opción para poder estudiar. Agradecerte, Mario, por tu tiempo, por el espacio de permitir compartir con otras personas. Seguramente cuando tú estás indeciso, viste la experiencia de otras personas y te motivaron, estoy absolutamente seguro que tú también vas a hacer la motivación de otras personas que en lo largo de los meses van a pasar también por acá a compartir su experiencia, porque lo bonito de las cosas buenas es que se comparten, ¿sabes? Hoy estamos en el mundo en el que la información está al acceso de todos y creo que es muy bueno tener resultados, pero también es muy bueno ayudar a que otros tengan resultados, por lo menos desde su experiencia, y eso se valora. Gracias por ser parte de la familia MDC. Todos los resultados se han dado por el esfuerzo que tú has puesto, por el sacrificio que le has dado, por esas noches largas donde dormías dos horas, estás sacrificando incluso, no sé, pero puede ser hasta tu salud en términos de dormir, pero sabías que es hora temporal y, bueno, que sigamos para arriba, que sigamos para arriba. Me siento muy orgulloso y gracias por compartir este espacio con nosotros. Gracias a ti, Seba, por el espacio MDC también, por la oportunidad. Gracias. Ok, si eres de un canal, date una mirada por todos los videos que tenemos acá, porque seguramente vas a tener mucha información de valor, personas con las cuales te puedes identificar y que te van a dar muchas ideas y estructuras para mejorar el proceso. Acelerate de suscribirte, dale clic en la campana para que te llegue la notificación cada que hacemos un nuevo video. Y mantente atento a los próximos videos. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao.